o tú y tu pareja como familia, ¿cómo decides a qué sí hacerle caso, a qué no? O sea, ¿cómo vas navegando esta parte de que no hay una fórmula secreta? Sí, es mucho por intuición. Y yo creo que la mejor manera de hacerlo es vuélvete la mamá que te hubiera gustado tener o vuélvete el adulto que tú hubieras necesitado de chiquito. Entonces, a mí de chiquita yo hubiera necesitado que me ayudaran con las emociones, hubiera necesitado que sean un poco más empáticos, un poco más físicos. O sea, en mi familia no nos abrazamos. No hay abrazos. ¿Se dicen te quiero, te amo? No, hombre, no. No, no. Entonces yo me volví yo todo el día le digo te amo, te adoro y la abrazo y todo el día le estoy diciendo lo increíble que es y lo inteligente que es y todo eso. Pero mucho por intuición. Entonces ahorita ella es súper libre, es única, o sea, hace unas cosas que digo tiene un carácter súper fuerte y en vez de tratar como de no apagarlo, sino manejarlo, equilibrarlo, la dejo ser y lo único le digo es o sea, si se enoja, si hace berrinches y demás, es uno no tomármelo personal porque no te está, o sea, lo más importante de los niños es ver el desarrollo mental que tienen, o sea, químicamente, qué pueden manejar y qué no pueden manejar. Es un niño de dos, tres años, no puede manejar. Es demasiado responsabilidad a un niño que dice el vatón no puede, no puede. Te va a pegar porque no puede manejar esa emoción ahorita. O sea, te pegó ahorita porque lo que quiere es atención y no sabe que quiere atención y que lo que no le estés dando le está doliendo y un niño nunca te va a decir mamá, me está doliendo que no me pongas atención, ¿me podrías poner atención? No puede. Tengo un chingo de sueño y no me puedo aburrucar. Exacto, entonces lo único que conocen es pegarte, morderte, gritar, lo que sea. Entonces, si sabes eso, es mucho más fácil. Ahora, eso no quiere decir que nunca le grito ni no quiere decir que nunca me desespero ni por supuesto que sí, pero si yo le grito o me desespero, después le digo te grité y me desesperé y pues pasa. O sea, yo nunca tuve un perdón de un adulto de chiquita y yo le he pedido perdón a mi hija como 85 años. Todo el tiempo. Porque los tienes que tratar como seres humanos. O sea, el otro día mi sobrino me estaba contando algo y me distraje y dije otra cosa y lo interrumpí. No me dijo nada porque los niños están acostumbrados a que no les dan caso. sí, 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 y me volteé y le dije oye, Rodri, perdóname, perdón que te interrumpí, no te escuché, contando lo que me estabas contando. Porque así, eso lo harías con un adulto, ¿por qué no lo vas a hacer con un niño? Entonces, todo eso yo necesitaba Como que sientan que existen, hacerlos sentir que están ahí presentes. Eso necesitaba de chiquita de los adultos, no nada más.